hola titanes como están amigos en el vídeo de hoy vamos a dibujar un poquito mano suelta no esta cosa de naturalidad que siempre explico en todos los vídeos pero bueno hoy van a ver un poquito en cámara normal no sin editar nada si no voy a grabar mientras dibujo hablo todo así que con el amigo que me está mirando vamos a hacer eso con tres ejemplos tranqui es fácil la verdad van a ver cómo olvidándose de la goma de borrar y dejando eso de lado para soltarse de una vez y perder un montón de limitaciones que a veces el dibujante le pasa no hay que dejar eso de lado y las cosas van a ir saliendo siguiendo que la mano no la imaginación y todo fluya solo una imagen que aparezca en nuestra cabeza como dibujando así sueltos haciendo esas formas totalmente suelto sin muchas veces sin la estructura previa sino con algunas líneas de algunas líneas de referencia ya eso va a ser suficiente así que bueno espero que les guste y bueno vamos a ver dibujar mano suelta amigos así que bueno a tope cualquier cosita me lo dejas en comentarios y bueno vamos a darle allá caña a morir vamos allá a tope amigos no me muerdas bueno titanes lo dicho vamos a hacer dibujos mano suelta vamos a hacer dos ejemplos para que no se les haga largo si llegó a tres sería interesante pero bueno dos también está bien y tampoco quiero agobiarlos ni que se les haga súper largo el vídeo así que bueno mano suelta sería obviamente fluir no y la naturalidad en todo sentido no voy a comenzar a dibujar una cabeza una cabeza un círculo no y voy a tratar de dibujar esa postura que tengo en mi cabeza de forma totalmente suelta no es como un esqueleto la estructura de la figura humana que hemos visto pero sin estar sujeto tanto a la forma también más que nada es eso no estoy tan sujeto a la forma no entonces bueno voy tratando de ir plasmando esa imagen no una vez que tengo más o menos esto pueden ver que es totalmente suelto hay líneas por todos lados y eso a mí me da justamente esa naturalidad que yo busque siempre esto lo que también hace es que vos pierdas el tema de la dd esa prolijidad y el tema de la goma no estar muy pendiente de la goma y he visto creo que muchos de acá lo pueden dejar en comentarios esas personas que hace una línea borran porque no les gustó y así y van todo milimétricamente no no digo que esté mal pero ese proceso a mí cuando veo los terminados de esos dibujos veo que le faltan un montón de cosas no pueden ver cómo voy tratando de darle forma a esa oreja puedo si quiero dejar unas líneas de referencia que a mí me digan que ahí va a ir el cabello o tal que otro mechón también así todo muy es muy espartano no porque no 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 salvo que alguien se meta dentro de tu cabeza descubrirá qué pose estás haciendo sino el mismo artista es el que ya la 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 tiene a la pose en la cabeza y ya la plasmó y sabe dónde está cada acá cada cómo se diría extremidad no a full porque es así y bueno ahí tenemos más o menos la postura que creo que muchos ya han sacado cómo está esta pose es una típica pose de de artes marciales no y una vez hecho esto ahora es cuando empieza uno a a forzar en los detalles no a trabajar sobre ellos no voy a seguir con el cabello voy a ponerle los ojos acá antes de que se les haga lío voy a borrar un montón de líneas que obviamente están de más esto generalmente el mangá acá y yo se lo aprendí a no que duras agua no para mí un gran artista cuando el dibujo a manos sueltas o páginas de cómic de manga no corrige todas estas líneas que están de más una vez que pone las tintas como yo no voy a entintar voy a borrar esas líneas que están de más para que no para que no se les haga complicado pero y de paso que las que un poco las perciban para que no las pierdan de vista no pero esto obviamente que hay mucha gente que el otro día un chico me preguntó no el tema de la mano de manos sueltas y demás y me dijo obviamente que es un tema de por la experiencia acumulada no es un tema de esos no hay mucho misterio inevitablemente el artista cuando consigue cierto cierto nivel de práctica no el tiempo no tiempo invertido va adquiriendo nuevos conocimientos adquiriendo velocidad inevitablemente no hay gente que por ahí tiene poca experiencia y quiere lograr velocidad puede lograr una falsa velocidad pero todavía le sigue faltando pulirse en un montón de otros aspectos que es normal pero bueno hay una carrera con eso muchas veces hay gente que quiere dibujar rápido y todavía le falta aprender figura humana no entonces es medio irónico pero bueno típicos signos desde un adolescente que para hacer este personaje va a tener una sudadera no y también también la voy a dibujar la voy a plasmar así creo que en todos los vídeos que hemos hecho ilustraciones pudieron ver a qué me refiero con mano suelta y demás pero bueno pueden ver que también es lo mismo prácticamente lo que estoy haciendo nada más que ahora está en velocidad totalmente normal y natural no no estoy dibujando en tiempo real mientras hablo cosa que no es fácil no dibujar y hablar al mismo tiempo explicar y todo al menos a mí no se me hace nada fácil y bueno pueden ver cómo como el proceso es ese no yo voy colocando cada cosa cada pliegue y cada detalle del dibujo de la misma forma que hicimos el inicio y después voy a corregir no pero pueden ver que la goma la usé justamente para borrar solamente las líneas de la cara y nada más que era una de las cosas que yo quiero que al menos lo intenten no no quiero cambiar a nadie que cada uno dibuje como le gusta pero pero bueno me preguntaron y bueno este este es el paso que a mí me gusta seguir a mí me gusta trabajar de esta forma porque vuelvo a repetirlo no es un capricho sino que considero que esto hace que tu flujo que los personajes que dibujes se vean naturales bien expresivo fluido sobre todo que no se vean figuras estáticas que siempre salgo a lo que yo siempre le tuve estuve bastante realicente con eso porque decía pero esto no meter por ahí había cositas que me gustaban de determinados dibujantes no que se ven en redes sociales no y por otro lado decía pero hay algo que es como que le falta es como que algo le falta no veo y después cuando vea la forma de dibujar y demás y con el tiempo me fui dándome cuenta por qué sucedía no creo que es por esto porque la mayoría de los mangakas que he visto trabajan de una manera suelta suelta en el sentido suelto es como se mueve el lápiz no eso es lo suelto que bueno estás pendiente de la cantidad de líneas que estás haciendo creo que el que más vi que tira líneas a morir es el taquillo bata hace unas cosas para las líneas muchas esto sería prolijo al lado de taquillo bata full y después con la pluma el tipo limpia todas las líneas demás queda súper natural natural es no para los que no sepan es la postura de figura humana la expresividad del cuerpo de la cara todo todo no es solamente la expresión facial la expresión corporal todo se ve reflejado y es algo que yo siempre voy a estar a fútbol me encanta porque nada me parece súper poderoso me parece una locura lo que cambia el resultado final al trabajar de la otra forma no todo así todo todo muy yo digo políticamente correcto pero no sería políticamente correcto pero bueno yo me expreso así nada más que eso bueno ahí ya tenemos el y aparte hecho rápido porque más o menos lo tomó ocho minutos pero entre que yo estoy hablando y demás no pues si no te sería mucho más rápido para la gente que es impaciente y quiere resultados o se centra mucho en el tema de la velocidad se hace súper rápido yo porque estoy hablando si les queda alguna duda pueden ver en los directos del 2020 como me pedían un personaje en esos días dibujos random y lo plasmaba en pocos segundos porque inevitablemente a mí este este proceso me dio esa velocidad y esa visión no de poder ver la postura ahí y poder reflejarla luego cuando digo verla y me refiero a verla y en el éter de la imaginación no ahora sí voy a borrar las líneas de más y vamos a darle un supuesto acabado esto obviamente como dije no lo hago de esta forma no borrar estas líneas de más en el proceso de los vídeos que hago acá en youtube porque generalmente uso la pluma y ya directamente en tinto lo que quiero cómo va a quedar el dibujo final no pero bueno para si me lo dejan en comentarios lo puedo hacer de esa forma en vídeos futuros pero no los quería agobiar ahora con tanta información porque también sé que es mucho de los chicos por ahí que me miran no menores de 18 no por ahí les agarra un poco me lo han dicho muchas veces no son los menos por suerte de que se deprimen pero hay gente que se deprime no que le agarra un bajón artístico y no está bueno entonces vamos pasito a paso pero bueno la idea de esto es fluir y jugar no no es que se les salga el chip de d de que lo quiero hacer súper prolijo y perfecto no porque va a estar esa perfección que buscan pero no están no hago no agobiándose con la goma de borrar y cada dos líneas o por una que te quedó milimétricamente más abajo que la otra ya lo consideres como que está mal y entonces borras atrás lo borras al toque no dura nada yo lo veo acá a veces me me pongo y digo como como puede ser que estén tan concentrados en borrar dos líneas porque en ese proceso se está pagando otra cosa no pero bueno como no me considero con la verdad absoluta cada uno elige cómo quiere hacer su trabajo y demás mi experiencia y todo me mostró que que nada yo veo ahí dibujos terminados como dije hace un momento de otros dibujantes como yo y veo que son medios maniquíes no y no está bueno que por ahí te mandaste un trabajo re elaborado pero te quedó un maniquí de esa figura humana no no tiene expresividad corporal se ve súper tieso se ve medio robótico medio duro no tieso a full y bueno yo no quería plasmar eso en mis trabajos y no sé si la verdad que por suerte lo vi lo puedo notar pero veo que no que está eso presente eso se nota yo lo noto y creo que estaría bueno que también agilicen eso como lo hemos hecho también en algún que otro análisis sacar de dibujantes de las redes sociales no que eso está ahí y cómo cambia cuando no está no hacer la comparativa de los dos de los dos de las dos maneras por decirle dos hay muchísimas y cada uno tiene la suya pero cuando está ahí está ahí y cambia un montón cuando el dibujante lo hace de la forma que estoy explicando en este vídeo porque me parece súper poderoso como cambió como se nota la fuerza que tiene al tener naturalidad y fluidez a cuando no la tiene cuando no la tiene pierde mucha fuerza el dibujo en expresión en transmitir esa cosa que a nosotros nos gusta sobre todo los los mangakas que cuando usan esas posturas dinámicas son una exquisitez porque vos lo ves y es igual esta postura te decís que bien hecha que estaba por eso también amamos tanto muchas veces a las posturas de spider-man yo me considero un fan de spider-man y esas posturas arácnidas y dinámicas si no tenés naturalidad y fluidez no puedes dibujar spider-man fíjense qué como los dibujantes de cómics aparte de tener la figura humana recontra asimilada como lo bien plasmado que está no sea no no es un detalle menor no eso quiero dejar claro que no es un detalle menor la naturalidad y la fluidez pero bueno muchas veces esto a ciertos chicos por ahí no les termina de llegar todavía porque está en una edad donde por ahí les llama más la atención un dibujo lindo que un dibujo bien hecho no que no es lo mismo no puedes hacer un dibujo lindo pero viene alguien con un poquito más de experiencia que vos y va a notar dónde están tus puntos flacos porque eso es así pero el dibujo no deja de no sigue siendo lindo pero tiene sus fallos y considero que están en esta parte que estoy nombrando acá no porque porque están ahí se ven y se notan es como todo no el tipo qué un boxeador cuando ve un luchador amateur sabe que está descuidando la defensa que está bajando la guardia lo ve puede verlo porque lo vas a ver lo va a ver el tipo lo va a ver si tiene más más tiempo que vos haciendo esto ya pasó por él por él por el momento que estás pasando ese luchador amateur ahora entonces lo ve lo ve lo ve y está para marcárselo para que no lo cometa los mismos errores porque el amateur no no está viendo esos fallos y el pro si ya lo está viendo lo está viendo porque ya lo pasó ya se come un par de manos o sea todo es un un tema también debe de agilizar el tema visual no la vista voy a sombrear un poquito muy tranqui sin a gobiernos demasiado pero para que se note es un poquito de esas una sombra edita para darle un poquito más de decoración al al dibujo además que por eso no está bueno hacerlo la mano va sola tranquila no sin estar agobiado por por cuidar las líneas que estoy haciendo obviamente suave no nada de apretar con un condenado el papel no tranqui todo porque si no esas marcas que en el papel van a ser súper jodidas de de quitar luego pero bueno y tenemos más o menos el primer ejemplo no toca ponerlo en práctica tranquilos y dejando que el lápiz también haga lo suyo no pero recuerden que el dibujo sucede adentro amigos el dibujo sucede adentro ahí lo tenemos lo vamos a dejar un poquito más presentable pero bueno esto es mano suelta amigos esto es mano suelta tranquilos así sueltos totalmente libres hasta para hacer el cabello libertad total amigos libertad total voy a pasar al otro vamos a tope con el segundo ejemplo otra postura otro tipo de postura más tranquila no si se quiere un poquito más tranquila en sentido no tiene tanta expresión corporal a full sino que es una pose sentada no y también lo mismo incluso está con los objetos no en este caso va a ser una silla no donde la chica está sentada de perfiles en tres cuartos ella más que de perfil voy a hacer exactamente lo mismo círculo ahí a tope una línea o dos así no importa el ancho ni nada que me a mí me dice bueno ahí está el cuello girándose y demás un círculo del hombro así todo muy muy tranquilo ni siquiera me fijo en el largo no de esos brazos después lo puedo corregir tranquilamente esto sería la mano esta pequeña marquita a mí me dice que ahí va a estar la silla no y básicamente el largo más o menos a ojo también recuerden el tema que vimos en el vídeo anterior de las espaldas no los estilizados de los cuerpos depende del dibujante y esto sería una pierna y está la otra no ya que está cruzándose de piernas una vez hecho eso ahí sí empezamos ahí con el temita de la cabeza no el tema de la oreja sí esto visto así parece un alguien no por el tema de las proporciones quizás pero tiene que ser todo así muy tranqui siempre sin estar pendiente de lo de las líneas de la goma de borrar no y todo ese tema el tema de los ojos hago exactamente lo mismo no tampoco tengo sin cuidado no me tiene sin cuidado ya que después eso lo voy a las prolijidades y todo ese tema si espartano se va a ir no porque obviamente no vamos a dejar el dibujo así solamente lo que queremos es plasmar siempre hay que tener en cuenta de plasmar la naturalidad es lo que es lo que yo busco al menos después cada uno como dibujante buscará lo que quiera yo como dibujante siempre trate de de que todo sea expresivo no expresividad hasta en un simple pose de que está alguien sentado a mí eso es lo que más me porque he visto la reacción de los demás también no veo la reacción de las personas cuando ven un dibujo lo captan por más que no sean dibujantes ellos captan que qué que el dibujo les llega desde otro lugar no entonces está bueno eso que le pase a la gente que es ajena a esta actividad a mí me encanta a mí me gusta no que eso sea así no bueno no tiene muchos pechos no así que ahí estarán decepcionados algunos es una chica totalmente normal no es una waifu ni una chica kawaii ninguna de esas cosas y ahí tenemos bueno tiene una prenda en una especie de musculosa bastante suelta por eso los pliegues que tiro acá no de esta forma eso a mí me dice que tengo que luego aplicar pliegues ahí y y arrugas de la ropa a tope no esta es la axila no ahora se va a notar mejor esta es la terminación de la musculosa o el esqueleto como le dicen en méxico cuando escuché esa manera de decirle a la musculosa no que nosotros la conocemos así en argentina una musculosa no que es una remera playera de sin mangas no creo que me lo había dicho no me acuerdo quién fue creo que había sido un chico bueno que ya no está no en el canal no que se haya ido del mundo y él me lo había pasado al dato mexicanos queridos ahora sí vamos a empezar a construir no esa esa cara no esa carita así todo muy quiero que la chica está sea bastante sencilla no bien sencilla bien bonita y bien femenina no que son características que a mí me gustan buen dibujante buen dibujante como dibujante 1 plasma siempre las mujeres que le gustan a uno creo que pasa así generalmente no uno dibuja el estereotipos y características que aún no le gustan o le gustaría ver no bueno para el pelo también es un cabello corto no que tampoco tiene mucha mucho tema de de diseño sino que también es un corte un corte bastante moderno digamos he visto por ahí estos cortes no obviamente y sé que es un corte moderno ahora vamos a a trabajar un poquito más en esa zona voy a borrar las líneas más no lo hice acá en esta zona por eso mal por mí voy a borrar todas estas líneas de más muy sutilmente ya que quiero que perciban ustedes las líneas que hicimos para construir esto no pero bueno tiene una anatomía de esas no bastante delgadita bastante delicada no ahora les voy a hacer un zoom en la cara porque quiero que quiero que capten esos ojos no como como está mirando ella tenemos un vídeo de expresión de algunas expresiones faciales de chicos y de chicas en un mismo vídeo así que te animo a que lo veas considero que es bastante completito el vídeo y te muestro bastante como como ver esas cejas no para conseguir diferentes expresiones está bueno está bueno tener en cuenta ese tipo de cosas ahora van a ver la fuerza que tiene la mirada de esta chica lo van a captar enseguida tienen cierta fuerza ahora lo van a ver ahora si voy a detallar el bracito voy a hacer una referencia acá del hombro y acá está la axila no que hemos marcado antes la mano ahora le voy a dar un acabado mejor full con esa simple línea también me sirvió de guía y la usé y la tengo presente como así también las las los pliegues y arrugas de la ropa de esta zona y ahora después finalmente le voy a hacer el tema de la hora voy a dibujar las piernas así desnudas digámosle tiene una falda igual ella pero bueno un poquito los muslos y demás se van a ver voy a hacer voy a hacer la terminación del glúteo para que lo vean la pierna derecha pero siempre con ese concepto no siempre el concepto de de dibujar suelto siempre suelto 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 bueno es una una de esas faldas con bastante volumen no pero también lo hago del mismo modo recuerden que yo no quiero que se vuelvan loco con los detalles en el paso previo del boceto no el paso del boceto es el boceto y eso lo lindo también de que es un boceto y uno puede hacerlo para que capte mejor no comprenda entienda y bueno siempre considero que se ven mejor porque siempre vemos los bocetos de un montón de manga casi son totalmente así no entonces bueno está bueno tenerlo presente y que uno está bocetando no uno está bocetando no tiene que enloquecer en ese aspecto ahí tenemos esto espero que no escuchen el perrito ladrar voy a sombrer un poquito el cabello voy a borrar estas líneas de las piernas para que les quede lo más limpio posible después dejame en comentarios si te gustaría ver estas prácticas en las redes sociales no me cuesta nada subirlas si querés que lo haga dejame luego en comentarios esto obviamente teniendo los conceptos claros de figura humana no o al menos que estés en el proceso de las prácticas te va a dar a vos la velocidad que añorás conocimiento en cuanto a anatomías no como el cuerpo se ve en determinadas poses por eso la variedad que quiero tratar de mostrar en este vídeo no tuvimos otra de de una pose así súper de artes marciales no o de un artes marcial determinado que ahora no recuerdo y una pose donde tenemos a nuestro personaje sentado no simplemente en una silla que también se puede ver claramente que el proceso es el mismo y que como con suavidad pero siempre suelto se consigue no o sea nos deja en buen puerto la la postura muy expresivo no sin estar pendiente de la goma de borrar sin estar pendiente de un montón de cosas no pero teniendo en cuenta de que son bocetos solamente y que y que uno bueno está bocetando suelto y quiere lograr la naturalidad que siempre les menciono no amigos que es lo que más considero yo que es muy importante porque la naturalidad para mí lo es todo como dije es muy expresivo muy de de captar como el cuerpo está reaccionando en determinada pose no son detalles que que no se puede pasar por alto o o si estás pendiente mucho de hacer dibujos lindos no descuides tampoco este aspecto porque todo es un combo de de todo es un combo y refuerza tu trabajo todo nada es ajeno todo está todo es necesario no en cuanto al arte para la hora de expresar no poder expresar expresarnos y y entender de qué de que a los dibujantes generalmente nos sirve todo todo es una herramienta que utilizamos a nuestro favor que es un buen ejercicio y para los que buscan velocidad también la van a adquirir con práctica y con dedicación a full que es lo que hay que tener no siempre voy a tirar la frase de de beto en que me encanta yo soy un admirador enorme de él ludwig fan no si vos podés tener mucho talento pero si no si no te pones es como que no sirve de nada tiene que haber un poco de de sí como todo así que bueno bueno vamos con el último ejemplo titanes y los libero no les voy a robar más tiempo va a ser una pose bastante también tranqui pero también siguiendo este tema no que es vamos mano suelta a tope la cabeza el cuello hombros un hombro más arriba que el otro pueden verlo claramente mano mano antebrazo brazo derecho chupetín chupetín no sé cómo le dirán esto en méxico en venezuela o en colombia me gustaría que me dejen en comentarios como coño le dicen al chupetín que es un dulce que se chupetea así que decime cómo parces queridos díganme cómo se le dice a esto en sus tierras bueno estos dos globos ya saben que son esta parte también y esta parte también pueden ver claramente que ya hay una postura que se percibe en el aire no manga de libidinosos no mentira titanes los quiero pero bueno yo también amo a las mujeres titanes estamos en el mismo club ahí tenemos ahí las cejitas también de este mismo modo no suelto todo suelto siempre suelto titanes pueden ver que voy dándole la forma no bien despacio de a poquito a los ojos ojos grandes en este caso así ahí ella mirando un poquito al éter pero pueden ver que siempre en los tres hablando ahora en serio en los tres ejemplos fue exactamente de la misma forma siempre siguiendo ese paso no de mano suelta ir de a poco buscando la forma creo que al menos como ejercicio probarlo una vez no les va a costar nada y bueno después uno elige que clase de de qué manera quiere dibujar no? vamos ahora vamos a hacer acá a modo de repaso rápido los cinco círculos para determinar los nudillos ahí a tope dedo medio ahí lo tenemos si pueden ver como sin preocuparme por el tema del borrado la pose se está ahí no la conseguimos este es el brazo dios que mal que estoy el cuello clavícula ahí un poquito que se perciba brazo izquierdo de ella antebrazo acá con el tema de un óvalo no? de ahí vamos construyendo la postura pero ahora vamos a definir más los detalles así que no se preocupen ¿qué pasó acá? hola ah se terminó la condenada la condenada mina que las minas que estoy usando son faber castle no? las dolphin no las recomiendo porque ya sabemos lo que son no? un desastre faber castle debería mandarme un provisiones durante todo un año no? porque recomiendo sus lápices de colores escolares acuarelables y también las minas para portaminas no? ay dios dios ahí tenemos bueno el dedito el otro dedito el pulgar que está sujetando el chupetín loco ahí un poco ahí del cabello ahora lo vamos a un cabello largo suelto la remera tiene remeras en B no? una remera corte en B ahí más sutil que esto que acabo de exagerar acá lo voy a hacer más sutil así que lamento decepcionarte Gonza ahí un poquito ahí 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 pliegues y arrugas de la ropa cintura caderas no lo olviden amigos hartos piernas ahora sí creo que ya todos ven vamos a hacer que esté como tironeando la remera hacia abajo ahí y ahí Majito, espero tu like por esto Vamos a borrar las líneas de más Muy sutil ahí rápidamente No los quiero hacer perder más tiempo Pero les voy a dejar la silueta para que la sigan percibiendo Que está ahí Después yo luego ya Antes de subirlo Si me dejan que lo suba a las redes sociales Lo subiremos Y así lo pueden notar un poquito mejor Ahí está Ahora sí, vamos a terminar con los detalles Finales si se quiere Esto te lo dejo para vos, Titan Reaper Cuando dibujes ojos femeninos No importa el tamaño No importa el tamaño que deseas hacer tus ojos Y con el de las chicas El hincapié es para ello Asegurate de hacerles pestañas Muchas o pocas las pones vos a discreción Pero hacerle pestañas, Titan Eso lo cambia mucho al ojo femenino Sobre todo obviamente Ahora si hacemos un chico Con ciertos rasgos también incluílos Pero siempre a las chicas Te diría que en el 90% Se los agregues Para que te quede Se ve mejor Se ven mejor los ojos femeninos Con Con estas dichas pestañas Bueno, las cejas están ahí Una un poquito más arriba que la otra Vamos a jugar un poco con el cabello acá Es un cabello largo, suelto ¿No? Naricita Ahí Tengo un bichito que ustedes No sé si lo pueden ver Que anda caminando por ahí Tengo a Terry durmiendo atrás mío Como un titán duerme Espero que no escuchen sus ronquidos en esta ocasión Pueden ver que también no me salgo de los Le vamos a hacer una babita ahí Sé que el pana me lo iba a pedir Pana querido Si estás mirando este video Le agregué la babita en honor a A República Dominicana, Titan Ahí está Vamos a hacer la sonrojada para más morbo Mati, que a vos te gusta eso Determinamos los nudillos Ahí un poquito Muñeca a full Vamos a dibujar el chupetín Iba a decir el chupetín del parce Pero El parce Danilo Le mando un saludo al parce Joan también, un titán Que volvió con nosotros Volvió con Bion Studios Hace poquito Joan, querido Creo que a esta A esta mujer la voy a poner en la La voy a poner en la portada Bueno, pueden ver que el cabello también de la misma forma Suelto, fluido Dándole las curvas No me preocupo por las líneas Siempre sigo ahí La remera se la voy a hacer a remangadita Remangadita como me gusta a mí De rockera full Algo que no está muy visto en la actualidad Porque las chicas escuchan la gran mayoría reggaetón Pero quedan ahí un bastión hermoso de chicas rockeras y metaleras Gracias al señor Hermosamente Y si no sos rockera Y sos reggaetonera Es un signo que se agradece Sepanlo Chicas que ven el video Sepanlo Ahí Ahora si El cuello en B Pero recuerden que está tironeando acá La muchacha hacia abajo Así que tenemos que jugar con esta parte Voy a borrar la marca del pecho Voy a dejar ahora que se perciba Esa forma Esa forma circulares ¿No? Porque hay volumen Entonces se tiene que ver Los pliegues estos no los borré Los de la Aparte de la Del abdomen ¿No? Ahí Vamos a dejarlo ahí Acá un poquito Que se note No tanto Para que Flanders No se ponga mal Y como dije Vamos a terminar el brazo Ahí 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 Recuerden el tema de los pliegues ¿No? Mientras más pliegues tenga Significa que la prenda que está usando Es totalmente suelta Liviana ¿No? Ligera Eso determina el volumen El peso ¿No? El tema de los pliegues No olviden eso Amigos Bueno Acá un poquito Que contorne la forma ¿No? Se despertó Terry Titanes Ahí Y obviamente Voy a borrar estas líneas de más Vamos a hacerle menos caderas Ahí Las voy a hacer a mi gusto ¿No? Quedamos las caderas a full A tope Ahí está Ahí Ahí Bueno Esto se lo vamos a A dejar un poquito De otra Gama Para que Vean la separación Acá un poquito de cabello No estaría mal que se vea Ya si le pongo colitas Es terrible No le vamos a poner eso Para alimentar La locura Colectiva Le vamos a poner la remera de Bion Studios Después le voy a agregar a eso A full Promotora de Bion Studios Acá la Lo que sí le voy a agregar Es la gorrita de Bion Studios La gorrita de Bion Studios A tope Gorrita de Bion De las promotoras Que pensamos tener en el futuro Si me llegan a escuchar decir esto Me van a dar con una Una chancla Pero son las poderosas promotoras A tope Ahí está Que las gorras de Bion Studios No son más que las gorras De Terry Bogart ¿No? Del cual Soy muy fan Ahí Y la parte De la visera Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Y básicamente Titan es para ir cerrando Este video Después agregaré Los demás detalles Pertinentes Luego Pero bueno Siempre siguiendo el tema De mano suelta ¿No? Mano suelta a tope Es fundamental Está bueno Queda natural La postura Queda natural La figura No pierden nada En intentarlo ¿No? No pierden nada En intentarlo Está bueno Sigue el conocimiento ¿No? Sigue Esas prácticas Esa expansión Así que Como pérdida No pierden nada En probarlo De paso Le pierden un poco El miedo Al tema de Al tema este De estar con Todo el cuidadito Del mundo A la hora de bocetar ¿No? En cuanto a las líneas La prolijidad Y todo ese tema No los va a convertir En personas desprolijas Esto Sino que Más fluidas ¿No? Pero bueno Como no se trata De De imponer nada Cada uno Que dibuje De la forma Que quiera Que se sienta Más cómodo Y todo ese tema Pero bueno Sepanlo Que A modo de práctica Deja Siempre suma Nunca resta Así que Está bueno Que lo intenten Y Y nada Lo prueben Nada más Titanes Eso sería todo Estaría genial Que lo intenten Y Y si lo intentas Y Te copas Y tenés ganas Si reúno Un total De 6 dibujos Como mínimo Habiendo practicado Mano suelta Hago un video Con Con sus dibujos Y Y nada Pero tiene que haber Un mínimo De 6 5 o 6 Para Con este método Digamos Por llamarlo De alguna forma De mano suelta Y Y hago un video Y los reviso A esos Dichos Dichosas prácticas Así que bueno Ya sabés Si tenés ganas Me lo dejás Me lo enviás Al facebook De acá del canal Que están los enlaces Acá abajo Y Bueno Los revisaremos En un próximo video Titanes Pero bueno Ven que es una línea Que se hace súper suelta Súper fluida Sin preocuparnos Por la prolijidad Y todo el tema Y después Una vez De tener ya La figura en sí Que queríamos Plasmar Ahí recién Empezás a darle El tema De la profundidad El tema De los detalles Los poderosos detalles Que Que siempre El dibujante Le gusta agregar Y todo lo demás Así que bueno Titanes Les dejo el video Este De De Cómo es dibujar Manos sueltas Espero que lo hayan disfrutado Que les sea útil Y que bueno Que piensen Esta Esta idea De practicar Hacer un par de prácticas Si reunimos de vuelta Repito Seis O cinco dibujos De diferentes personas Estaría bueno Uno de cada uno ¿No? Estaría bueno Que me lo envíen Y hacemos un video Aparte de ello Así que bueno Estaría genial Les mando un abrazo Colosal a todos Millón de gracias Y gracias por Apoyar también En esta parte De De hacer yo Los videos estrenos Porque también veo El apoyo Más en directo Y me gusta ver Que tanta gente Hay pendiente Cual no El tema De los horarios Y todo el tema Así que por eso mismo También Estoy implementando Este Esta herramienta Que me daba curiosidad Por intentarlo Y está bueno Así que Seguiré un poco más Con ella Les mando un abrazo Colosal Titanes Que no se les haga Más largo esto Mil gracias a todos Y cuídense Amigos Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!